A simple vista, esas obras podrían catalogarse como pinturas abstractas o que fueron realizadas bajo la técnica de óleo o acuarela, pero en realidad están hechas en papel reciclable. Esa es materia prima lo que es el papel, tarros de aceite, cuadernos viejos, toda la papelería que en su oficina o en su casa no le sirva es nuestra materia prima. Souvenir de Tomás Carrasquilla, cuadros del municipio de Santo Domingo, lámparas, pinturas del metro y más, engalanan la casa de Noralba Zuluaga, artista de estas obras, lugar que se ha convertido en una sala de exposiciones. Todo empezó por una tarea de mi hija, entonces yo tenía la idea del papel maché y le dije que lo hicieramos en eso, entonces desde ahí descubrimos que esa era una materia prima muy buena para elaborar cualquier cosa. Las obras ya han llegado a Francia, allí los bustos del maestro Carrasquilla son utilizados como pisa papeles. La artista espera que su taller de arte sea una microempresa y que sus obras sean expuestas y ofertadas en el extranjero.